Buenos días, caballeros. ¿Alguno de vosotros puede indicarme a dónde puede encontrar un momento mío? Yo soy más joven con ese hombre, a falta de otro peor. Si sois vos, señor, necesito hablaros en privado. ¡Qué rata en una cita para cenar! ¡Una niagüeta! ¡Una celestina! ¡Qué es ese tipo de guay con el labro! Como se le ocurre decir algo en contra de mí, le voy a poner en su sitio. Por muy valiente que se haga, si yo no puedo, voy a encontrar a alguien que lo haga. Yo no soy uno de sus compinches. ¿Y tú? ¿Te quedas ahí, aguantando que cualquier malandro haga conmigo lo que se le antoje? Nunca conocía en la ley que haga conmigo lo que se hiciera. Si hubiera sido así, hubiera sacado mi alma rápidamente, lo aseguro. No temas meterme en peleas si tengo la ocasión. Y si la ley está de mi parte. ¡Sin vergüenza! ¡Granuja! Estoy tan ofendida que me he temblado todo el cuerpo. No la hagas caso. Es un charlatán que le gusta el pesimismo y todo se le va por la boca. Os ruego que me escuchéis una palabra. Mi joven señor me envió para deciros, pero antes, dejadme que os digan que si lo que pretendéis es engañarla, y burlaros de ella, estaréis cometiendo una mala acción ante una verdadera alma. Ama, te juro que yo no... ¡Ay, qué buen corazón, señor! Yo se lo diré. Pero... ¿Qué le vas a decir? Aún no he dicho nada. Dile que inventa algún medio de ella confesarse a la celda de Fray Lorenzo. Ahí será la boda. Tú, buena ama, queda dentro de ese muro del convento, que manda a mi criado que traiga una escalera de cuerda. Ella me conducirá esta noche hacia la cima de la felicidad. Encomiéndame a tu señora. Toma, por la molestia. No, señor, ni un céntimo. Esta tarde, pues, ahí estará. Quiero que sepáis algo que todavía es su secreto. Hay un noble caballero en la ciudad, París, que se ha dispuesto a conquistarla. Pero ella, alma de Dios, preferiría ver un saco antes que él. Gracias. Aplausos 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 Gracias.